¡Chicos! Tengo una noticia que daros. ¿Cuántos se han revisado ya con Ver para Aprender? ¡Yo, yo, yo! Pues recordad que la campaña termina el 11 de enero. No pierdas más tiempo. Entra en verparaaprender.es, busca a tu profesional óptico más cercano y comprueba que estás listo para terminar el curso. Recuerda que solo 3 de cada 10 niños en España se ha revisado alguna vez. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a pesar de que 1 de cada 5 niños puede tener un problema visual no corregido, 3 de cada 4 familias ni siquiera lo sospechan. ¡Familias, profes, revisadnos por favor!